Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de soterramiento, hablando de las torretas, de las famosas torretas de FEMES que tanto están dando que hablar en la última época. Hemos escuchado sobre todo el discurso político, la parte económica, que parece que es donde existen más discrepancias. Yo quería contar con Pedro Hernández que yo creo que mejor que nadie puede entender hasta qué punto son necesarias o no estas torretas o este cambio de torretas para permitir tener a la Lanzarote una mayor potencia y no caer en ese cero energético, en esa emergencia energética de la que hablaba el consejero del gobierno de Canarias, María Don Zapata. Así que le damos ya la bienvenida porque mejor que nadie, repito, conoce el lugar y nos va a hablar de las posibles consecuencias o del soterramiento o del no soterramiento, de la implantación de esas torretas que podrían ser de altas más o menos para que se hagan una idea como el gran hotel de Arrecife o por no sé, esa fue la ilustración que nos explicaron. Bueno, don Pedro Hernández, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Lo primero, encantado de tenerte aquí. Bueno, nos podemos tutear y hemos crecido en otra ocasión. Me gustaría, lo primero, que me comentases hasta qué punto puede afectar al paisaje de Lanzarote, todo el Valle de Femés, incluso la bajada de Estatías, el soterramiento o el no soterramiento, la implantación de esas nuevas torretas que serían mucho más grandes, pero bastante más, que las que existen en la actualidad. Vamos a ver, hace 33 años se aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio, el PIO. Una de las máximas que establecía era soterrar todo el cableado de la isla, bien sea el eléctrico o fuera el de las telecomunicaciones, ¿no? Que es un verdadero desastre cómo están, ¿no? Y la pregunta que tienen que responder todos los responsables públicos es, ¿por qué no se cumple una de las máximas del Plan Insular de Ordenación del Territorio? Esa es una cuestión. La segunda cuestión, el debate es un debate político, ¿las torretas a qué obedecen? ¿A un modelo de transición energética? ¿A continuar con el mismo modelo de origen fósil, agotable y contaminante, de origen de los carburantes para seguir abasteciendo de energía? ¿A qué obedece? Yo tengo que decir algunas cosas. Primero, hay que cumplir el PIOC, hay que soterrar todo. Parece que eso sí que es verdad que todos están de acuerdo. Ahora, la pelea política, por así decirlo, es la parte de financiación. Los 12 millones de euros que bailan... Sí, pero eso lo tiene que pagar la multinacional encargada del transporte en régimen de monopolio, que es la red eléctrica de España. No son las administraciones públicas. No es dinero público que se detrae de otros servicios necesarios en la isla, ¿no? Eso es un verdadero escándalo. Y la siguiente cuestión es que es la que quería incidir, es... Pero vamos a ver, ¿cuál es el modelo de transición energética que se quiere? Porque están hablando de las renovables, para meter las renovables en la red, para transportarlas a Fuerteventura y para transportarlas a Gran Canaria, para meterlas en Chirasoria. Eso es el objetivo que hay, ¿no? Y de dónde... También para que la gente lo entienda, es básicamente para unificar la isla de Fuerteventura con la isla de Gran... Sí, porque... No, pero está también dentro del Intermacán, está previsto un cable del sur de Fuerteventura a Gran Canaria. Y desde ahí, porque ¿dónde van a meter todas las renovables que están instalando en la isla de Fuerteventura? Las van a meter en ese transporte de energía, que ya está re-eléctrica, dándole un golpe tremendo al paisaje de la isla Fuerteventura, y ahora pretende darle un golpe tremendo al sur de Lanzarote, ¿no? Con esas torretas, como usted muy bien ha dicho, que tienen el tamaño de la recife de Gran Hotel. Que la gente se imagine qué va a suponer eso en el horizonte, en el paisaje. Que tenemos derecho, que no solamente es eso, sino que son los hábitats, las especies, los ecosistemas, y el paisaje que es el todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay detrás? Un modelo de transición energética centralizado al servicio de las multinacionales. ¿Qué ha significado esto? Robar el suelo a los propietarios históricos, en el caso de Fuerteventura, entregarle el viento y el sol, regalárselo a las multinacionales, al oligopolio energético, y por lo tanto tienen que transportar toda esa energía. Ese es el modelo. ¿Por qué no se adopta en Canarias un modelo de transición descentralizado? Lo dicen académicos como Roque Calero, o como Ricardo Guerrero, que es el catedrático y director del Máster de Renovables de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué no se escucha eso? Y en última instancia, ¿dónde está el plan de transición a las renovables que diga que hay que poner todas esas torres en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria? No hay un plan. Está todo al servicio de las multinacionales. Son el oligopolio energético el que dicta qué tipo de impacto hay que ganar al territorio y qué tipo de regalo tienen que llevarse y qué tipo de suelo es el que hay que robar. Esa es la realidad que hay aquí debajo de todo esto. Los políticos todos están engañando y mintiendo porque lo único que hacen es que quienes entran por sus despachos con maletines y con sobres, entonces la planificación la hacen en función de ello. Pero lo gravísimo en Canarias es que ni siquiera tienen planificación. Y Pedro, un poco en alusión a esto que estás comentando, Mariano Zapata, consejero del Gobierno de Canarias, y bueno, a raíz del acontecimiento que hablamos fuera de cámaras de la Gomera, del apagón de la Gomera, hablaba de esa emergencia energética. ¿Consideras que Lanzarote no necesita ampliar, en este caso, su potencia energética? ¿No sería necesaria esta obra? No. La declaración de emergencia energética tenía un objetivo oculto que no lo pueden decir. Porque el cero energético se produjo en la Gomera, ¿no? Pero en la convocatoria que han hecho para la Gomera no hay potencia de origen térmico. Entonces, si el cero energético está en la Gomera y la urgencia en la Gomera, ¿cómo que la Gomera no está incluida? No está incluida. Los segundos que tienen que asumir la responsabilidad política los que llevan desde el año 2013 que no han hecho concursos para ampliar y renovar todo lo que tienen que ver con los instrumentos de producción de origen fósil de energía en Canarias. Ellos son los responsables que durante 11 años no han hecho la renovación. Y en tercer lugar, aquí lo que ha habido es un pacto, un pacto entre el oligopolio energético para seguir manteniendo un El Condesa en régimen de monopolio, que no lo puede estar con la directiva de la competencia de la Unión Europea, no puede estarlo y por lo tanto no han hecho eso. ¿Y cuál es el pacto? Dice, yo le doy a una parte del oligopolio energético suelo, le doy viento y sol, coloco más torres, coloco más autopistas de transporte de energía y unión eléctrica, re-eléctrica, digo re-eléctrica no, un El Condesa sigue manteniendo un régimen de monopolio, porque no va a venir a Canarias ninguna empresa, ninguna empresa va a venir a instalar unos cuantos motores con un tiempo limitado para su negocio. Esa es la realidad. Aquí ha habido un trapicheo tremendo, porque entre otras cosas, vuelvo a repetirlo, no tienen ningún plan de transición a las renovables aprobado, son todas ocurrencias y sobre todo las ocurrencias para entregar el suelo, el viento y el sol y hacer todo el tremendo daño que están haciendo. Lanzarote se ha escapado por una buena decisión del Cabildo en el año 2008, cuando se decidió que el consorcio fuera el que optara la potencia eólica que el gobierno de Canarias estaba adjudicando. Y Pedro, a nivel medioambiental, ¿cómo podría la opción del soterramiento? Seguramente se lleva a cabo, porque parece que todos están de acuerdo, están buscando, repito, la financiación, encontrar la fórmula, las partidas económicas para poder ejecutar ese soterramiento y parece que todos están de acuerdo, como bien apuntabas, que así está recogido en el PIB del 91. Pero, ¿cómo podría llegar a afectar medioambientalmente ese soterramiento? Pues estamos hablando de que son muchas fincas, incluso entre medio está el litigio de la expropiación, pero ¿cómo podría afectar al suelo, cómo podría afectar a la flora y fauna de la zona? Estamos hablando de que es un soterramiento que va desde Playa Blanca hasta Maches, prácticamente. Exactamente. Sería muy agresivo, porque hay gente también que dice que puede ser el soterrar, que no se verían los cables y visualmente sería menos contaminante, pero en el suelo sería muy afectado. Vamos a ver, ¿el agua cómo se transporta? Soterrada, ¿no? El gas en las ciudades, ¿cómo se transporta? Y en los gaseoductos, soterrado, ¿no? ¿Y por qué la energía eléctrica no se transporta soterrada? ¿Cuál es el problema? Y ahora, la pregunta que usted hace. En estos momentos están soterrando y haciendo un daño terrible al barranco de Arqueniquín porque han montado una desaladora en la costa para subir agua a 25 kilómetros desde la costa hacia el interior a mil metros, ¿no? Lo están soterrando para subir el agua, no la puede ser impulsar agua de manera aérea. ¿Y por qué se han empeñado las autoridades locales, sean de Lanzarote, de Fuerteventura, de todo Canarias, en facilitar que el transporte de la energía sea aéreo? Porque el transporte de la energía no es soterrado. Estaban hablando en el proyecto de que va a ser adosado a la carretera. La carretera siempre es un lugar que tiene ya un efecto importante porque la vida silvestre no existe. ¿Por qué se va a seguir colonizando nuevos espacios? ¿Por qué se van a generar ese tipo de impactos con los tendidos aéreos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo explican? Y luego, pero yo reitero que no es necesario que estemos haciendo ese tipo de estrategias de transporte de energía porque el futuro, igual usted no lo ve, yo tampoco, usted sí, porque usted es mucho más joven que yo, pero el futuro va a ser una transición energética de carácter descentralizado. La mayor parte de los ciudadanos en Canarias, lo dice Ricardo Guerrero, no me canso de repetirlo, le está asesorando al cabildo de Fuerteventura, en Canarias no hay que destruir ni un metro cuadrado o más de suelo, ni para transportar energía, ni para nuevos parques eólicos y fotovoltaicos. En Canarias tenemos 200 kilómetros antropizados, 200 kilómetros cuadrados antropizados, y ahí es donde hay que colocar todos los recursos energéticos renovables. Perdona, digo, si colocamos todo eso en las áreas periurbanas donde están ubicados todos los grandes, las zonas industriales, de tal manera que los pequeños y medianos empresarios se beneficiarían y las renovables, la máxima es, las renovables tienen que estar allí donde está el consumo, no dispersas por el territorio. Y entonces nos ahorramos transportes de energía. Y toda esta actuación energética, vamos a definirla así, choca radicalmente con el mensaje de sostenibilidad que se manda desde la administración pública, tanto este gobierno como en el saliente. Mire, no tienen plan, pero lo primero que hay que poner sobre la mesa es un análisis de saber cuánto necesitamos. Y para tener ese análisis primero hay que poner en marcha programas de ahorro, de eficiencia y de crecimiento. Y para eso tienen que dar ejemplo las administraciones públicas. ¿Qué es lo que pasa en 2024 en Canarias, con la cantidad de horas de sol que tenemos y de viento, que todas las cubiertas institucionales, educativas, sanitarias, culturales y deportivas no están cubiertas con placas solares fotovoltaicas y con baterías de ahorro? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién obedecen esta gente? ¿A quienes les pagan o obedecen a los que llegan por el lugar para que les entreguen gratuitamente nuestros recursos energéticos que están fluyendo encima de nosotros? El viento y el sol están fluyendo. Es un bien de la naturaleza por la posición biogeográfica que tenemos. Es un verdadero escándalo lo que pasa en Canarias. Tienen que dar ejemplo las administraciones públicas. En ese camino, ahorro, eficiencia, decrecimiento, luego da ejemplo y luego contrata a todos los chicos y chicas que salen de las universidades, ingenieros para que asesoren a los propietarios que quieren inmiscuirse en el autoconsumo y a todos los ciudadanos que quieran también estar pequeños y medianos empresarios. Asesoramiento técnico que está saliendo gente muy preparada de las universidades y es una manera de generar empleo. Esto es todo lo que pasa que estamos en un discurso, en un marco de discurso con el tema de las renovables, con el tema de las renovables. No, la renovable es un recurso que tenemos aquí y que no tenemos que regalárselo a nadie y el aparato político se lo está regalando. Don Pedro, pues un placer, nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias. Otro día hablaremos largo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y con el testimonio de Pedro Hernández que la verdad que tiene mucho que contar. Otro día ya analizaremos más en detalle la situación de la isla de Lanzarote y llegamos a las conclusiones de este objetivo.